En 2020 surgió nuestra visión de inspirar a la comunidad global a ser más consciente. Es una rueda y todos formamos parte de esa misma rueda y tenemos que ser conscientes de que estamos aquí un rato y tenemos que ser muy responsables. Sostenible. Fuimos la primera empresa en fabricar botellas de plástico 100% reciclado en Europa y ahora hemos lanzado Selva y Oceana, que son los primeros refrescos del mundo que son ecológicos, de comercio justo y funcionales. Y positiva. Yo cuando veo a la gente feliz, animada por aquí, eso es vida. Habla, disfruta y disfruta de lo que ves, de lo que tienes y de lo que te aporta el resto. ¿Y sabes qué? No hemos dado marcha atrás. Porque cuando unimos fuerzas, logramos maravillas. La ciencia marina es muy importante, pero la ciencia sin la comunicación y la divulgación no hace absolutamente nada. Bienvenidos a Good for Good. ¿Cómo se os ocurrió? Digamos, pues, sacar a la luz historias positivas sobre personas que generan cambio. Yo pensé, cuando me imaginé, que ser blanco significa ser el mejor. La color de tu piel no tiene nada que ver con ser un piloto o un robot. Proponemos un estilo de vida en equilibrio con nuestro amado planeta. La sostenibilidad ha venido a la industria audiovisual para quedarse. Nosotros dependemos de la naturaleza, que dependemos de lo que nos proveen los ecosistemas y que o lo cuidamos o los que lo vamos a pasar mal somos nosotros. Y trabajamos con el corazón. Porque no conocemos otra forma. Te invitamos a ser parte de la generación que transforma el mundo. Hay una dolorosa y simple verdad. La tierra se está calentando. Separar a las personas a nosotros no nos parece una buena idea. Y está lejos de ser positivos. Lo que tendríamos que hacer es unirnos, porque los problemas suelen ser los mismos para todos. Be Good for Good.